Gran maestro Axel Bachman de Paraguay. ¿Cómo estás Axel? Bueno, muy contento con el resultado evidentemente y un poco más relajado ahora, sí. Saliste de 1 y medio a medio contra el gran maestro ruso, pasaste la segunda ronda. ¿Cómo te sientes? Fedoseyev me has dicho que te va a tocar. Ahora Fedoseyev, la verdad que muy muy contento, más allá del resultado sentí que jugué bien, que era realmente mi preocupación al venir después de un parate tan prolongado. Así que a disfrutar dentro de todo y obviamente cara de guerra, ¿no? A luchar por mis chances, tengo clarísimo que él es el favorito, pero uno nunca sabe, ¿no? Bueno, será un match interesante en la segunda ronda. Mañana tienes jornada de descanso, puesto que tocan los desempates. Aparte de preparar un poquito, me imagino, ¿qué tienes pensado hacer mañana? Sí, relajarme un poco. Evidentemente en un torneo así donde te podés ir en cualquier momento, el clima es un poco más tenso de lo normal. Así que mañana distenderse un poco, caminar y obviamente ya empezar a preparar para lo que se viene. Por último, cuéntame un poco el viaje que has tenido. ¿Has venido directamente de Paraguay o estabas en Europa antes? Cuéntanos un poquito el viaje, el tránsito, cualquier problema que has tenido, que sabemos que ha habido muchos para los sudamericanos. Sí, sí. Bueno, el viaje fue larguísimo. De hecho, salimos el martes de Asunción, que es la capital de Paraguay, y llegamos recién el viernes. Así que fue un viaje muy, muy largo. Gracias a Dios, todo salió bien. O sea, no hubo ningún contratiempo. Hubo ciertas dificultades, pero sé que algunos pasaron por problemas peores. Dentro de todo, sin ningún problema y obviamente muy contento ya de estar acá. Bueno, Axel, te deseo máxima suerte para la siguiente ronda. Y estoy seguro que todos tus seguidores van a estar muy contentos de tu clasificación. Hasta la siguiente ronda. Muchísimas gracias, Michael. Y bueno, un saludo a Paraguay.